Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, hemos estado siguiendo de cerca aquí en el Hemiciclo. Lo ocurrido, 54 votos consiguió este proyecto de la Comisión de Constitución, 7 más de la votación anterior. Y ha recibido muchas críticas el presidente de la Comisión. Bueno, vamos a conversar precisamente con él, Hernando Guerra García. Nos acompaña en un día, digamos que no se aprobó y que hay mucho que reflexionar. Tal vez con esto, ¿cómo está? Bienvenido a Canal N. A ver, ¿qué podemos decirle al país? No se aprobó este proyecto de adelanto de elecciones y muchos consideraban que era un error haber planteado lo que hizo usted. ¿Qué les podría decir? Bueno, lo primero que hay que decir es por qué estamos aquí. Y por qué se plantea un adelanto de elecciones. Y el adelanto de elecciones se plantea porque nuestro país necesita paz y tranquilidad. Lo segundo que quiero recordar es que Fuerza Popular ha planteado desde un principio que las elecciones sean el 2023. Se alcanzó un supuesto consenso, pero nosotros rápidamente en las sesiones de Constitución nos dimos cuenta que la izquierda no iba a dejar pasar ninguno de los proyectos. Los votos de esa primera votación que se dice que se iba a alcanzar después eran votos, como se dice, prestaditos, no más. La prueba de que no se iba a alcanzar es que al momento de haberse presentado el proyecto para el 2024, que es lo que presentó el congresista Cabero, ha obtenido igual 54 votos. Es decir, más de 30 votos debajo de esos 87 que se necesitaban, que nunca existieron. El plan de la izquierda era un plan simple. Hacernos votar esto al final de la legislatura para que después no tengamos salida. Por lo menos ahora tenemos alguna capacidad de maniobra. Pero esto de que habían los votos no es cierto, no corresponde a la regla. Se ha aprobado en primera legislatura, tuvo 91 votos, así sean prestaditos. Ya teníamos en la primera legislatura aprobado y usted lo cambió, usted cambió la historia. No, no hemos cambiado la historia. No hemos cambiado la historia cuando presenta el proyecto para reconsiderar la primera votación. Ya tenía usted 91 votos. No había 91 votos, ya te dije. Son votos prestaditos y teníamos claramente identificados que la izquierda nos lo decían nosotros. No íbamos a apoyar en esa segunda legislatura. No íbamos a aprobar en la primera legislatura. ¿Y la ciudadanía qué quiere? Que el gobierno se extienda hasta el 2024. Miremos las calles. Y tenemos, o sea, lo que no podemos hacer... No era distinto de diciembre a ahora. Como ya se aprobó, me tapo los ojos y digo, no, no existe esta realidad. O sea, no, la ciudadanía lo que quiere es que esto se adelante. Por eso hicimos un proyecto alternativo. No conversó con nadie, porque eso es lo que critican también. Usted lo planteó nada más y no conversó con nadie. A ver, conversamos con todas las bancadas y debido a esa conversación nos dimos cuenta que no había ánimo de sacar adelante ni esta segunda, ni la bicameralidad, ni ninguna otra reforma. Y tomamos la decisión de plantear que esto sea el 2023. Luego hemos visto que sea entre 2023 y 2024. Ni eso quieren. Lo que hay que entender es que acá hay un boicot permanente de la izquierda. Que no va a parar, no va a parar, no va a parar y va a seguir diciendo asamblea constituyente a asamblea constituyente. Y también, hay que señalar la responsabilidad de aquellos que dicen no va a pasar nada y nos quedamos hasta el 2026. Eso ya no solamente es cerrar los ojos, es taparse los oídos a lo que dice la derecha. ¿Qué se refiere? ¿A renovación? Ahí. Yo no califico como derecha, como izquierda, pero sí, renovación creo que tiene una responsabilidad y que tendrá que explicar porque sí hubiésemos tenido estos votos. Renovación, lo que debo de reconocer es que desde un principio dijeron nos queremos quedar, nos queremos quedar. Ellos creen que el gobierno se va a soportar hasta el 2026, no sé en base a qué hechos y a qué evidencias. Entonces, nosotros creemos que este no puede ser un gobierno que se vaya hasta el 2026 por las condiciones políticas. Y tenemos que tener la capacidad de renunciar. Hablando de renunciar, ¿usted renunciaría a la presidencia de la comisión como responsable político de no haber llevado este proyecto de ley a un consenso? Lo está pidiendo Cueto, lo está diciendo el Conecta Aragón, es decir, renovación y avanza país. ¿Usted renunciaría a su cargo de presidencia? A ver, acá, si vamos a hablar de responsabilidad, habrá que hablar de aquellos que se hacen responsables de sus votos y de sus decisiones. Yo soy una persona que se hace responsable. Y habría que ver quiénes son los irresponsables, los irresponsables que han votado en contra de un adelanto de elecciones. Y han votado, inclusive, diciendo que démonos más. Si esto significa que me vayan a censurar, la ciudadanía misma se va a dar cuenta que hay una censura, un sacarme de la mesa, porque planteamos un solo tema, que el Perú tenga elecciones el 2023. No el 2024, no el 2026, el 2023. ¿Usted no evalúa una renuncia, entonces? Uno renuncia cuando se ha equivocado. ¿No se equivocó usted? Nosotros hemos tomado una decisión en base, repito, a lo que hemos visto de análisis y lo que dice la gente. Los ciudadanos, el país, la policía, los emprendedores, quieren que esto pare de una vez. Y las calles, las calles tienen sangre, las calles tienen violencia, los policías están agotados, y lo irresponsable es plantear hasta el 2026 o asamblea, asamblea, asamblea. Pero mañana hay otra oportunidad. Pero esta tiene la pregunta, ¿no? El referéndum para posterior asamblea constituyente. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes van a votar a favor del informe minoría de Jaime Quito? Nosotros de ninguna manera no apoyaremos el tema que tiene que ver con asamblea constituyente. Ayer salió un trascendido que decía que nosotros... De ninguna manera nosotros, la constitución actual es una constitución elaborada en el gobierno de Fujimori, es algo que nosotros no solamente respetamos, sino defendemos. Si esta posición avanzara, hay que voltear y ver a los responsables, aquellos que con su voto no están permitiendo que esto suceda. Y es una lástima que los extremos, en este caso, coincidan. Los teóricos políticos le llaman a esto la teoría de la herradura, ¿no? Una herradura, los dos puntos parece que coincidieron. Ojalá que no estemos en eso. Nuestro país no necesita extremos. Antes que se retire congresista, tal vez Jaime tiene una pregunta. Es el presidente de la Comisión de Constitución, no va a renunciar, pese a algunos pedidos, y está allí, ¿no? Se consideraron 54 votos nada más para este adelanto de elecciones en el proyecto presentado por el congresista Guerra García. Y ahora lo que mañana, mañana caerá en manos de Jaime Quito y de este proyecto de minoría. No sé si tienes alguna pregunta para el congresista. Sí, gracias, Jaime. A través tuyo, saludar al señor Guerra García y preguntarle si la opción de Quito puede partirse. Es decir, no sé si eso ya está acordado en portavoces, que se haga la consulta sobre la elección en una primera votación y luego se vote en otro momento, ¿no? Que no se vote junto, digo el proyecto, sino que se vote por el adelanto y luego se vote por la asamblea. Es decir, que el dictamen no se vote en conjunto, conjunto. Exacto. Si no, artículo por artículo. No, pues, elecciones por un lado, elecciones adelantadas. Se vota, si hay consenso o no, y luego se vote por asamblea. Correcto. El planteamiento del señor Quito, pregunta Jaime, que lo saluda dichosa de paso, ¿podría hacer que se haga primero la elección y luego una consulta popular en otro momento de referéndum? Una consulta para... A ver, lo que hay que entender es que en la práctica parlamentaria, al haber perdido el dictamen en mayoría, esto ha pasado a manos del congresista Quito. Eso es lo que también hay que reflexionar de aquellos que han votado en contra. O sea, le hemos dado el arbitraje, el manejo de los tiempos, por eso es que ha pedido cuarto intermedio, diciendo, bueno, que necesita más tiempo, cuando ayer, hoy día en la mañana decía que eso se debe definir de una vez, porque las calles están presionando. Entonces, estos son temas que solamente podría plantear él, o alguien podría plantear, pues, en una cuestión de orden. Pero el tema está en la conducción de Quito y en su relación con la mesa directiva. Correcto, Jaime. Y un dato, aprovechemos la presencia del congresista, Adriana Tudela, ha presentado una reconsideración de la última votación del caso del señor Cabero. Cabero, sí. Ha presentado una reconsideración que se debe votar mañana. Nosotros, por supuesto que la apoyaremos, y la apoyaremos como siempre hemos hecho. Cuando hemos encontrado temas, aunque no se nos pregunten, aunque no se nos consulten, nosotros apoyamos los temas que consideramos ayudan a la democracia. ¿Se hizo bien Cabero en interrumpir, ya había sustentado el señor Quito, ha interrumpido esa votación, ese debate, para presentar otro tema? ¿No hubo una confusión ahí? A todos nos confundimos. A ver, yo creo que él tenía ya ese dictamen en minoría antes, yo había escuchado... ¿Usted lo había evaluado o lo habían revisado? Yo había escuchado que ellos iban a presentar un dictamen en minoría... ¿No lo revisaron en la comisión? No, 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 y no tendríamos... ¿No fue algo de último momento? ¿Sacado de último momento? No, no tendríamos que revisarlo. Me da la impresión de que no ha sido algo de último momento, como ellos, sino que ellos lo tenían pensado. Y ahí lo ha decidido la mesa, y el Pleno es el que decide. El Pleno, digamos, lo puede todo en base a los procedimientos parlamentarios. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Se vota la reconsideración? ¿Si es aprobado, qué significa? Si es aprobado, tendríamos que ir a votar, a discutir nuevamente, y a ver si hay un escenario para las elecciones para el 2024. Bueno, repito, que no alcanzó ni siquiera 54 votos. Entonces, hay un margen muy alto que conseguir. También hay que llamar, hay que llamar, no a la reflexión, sino hay que poner nuestra atención sobre los votos de Acción Popular. Los votos de Acción Popular nuevamente definen, se dice que es el centro. No, no es el centro. Repito. Hay que llamar a la responsabilidad sobre el país, a quienes en esta vez no lo han apoyado. Creo que están en Acción Popular y están en renovación las posibilidades de reflexionar y no de decir que el país, que acá no pasa nada, que nos quedamos y que esperemos que el 2026 recién vengan las elecciones. Solo, gente, para que no quede en el tintero. Si ustedes mañana en el Pleno aprueban la reconsideración pedida por Tudela, el documento, el informe de minoría del señor Cabero, también se considera. ¿Es esa reconsideración que está planteando? Así es. ¿Pero primero se votaría el de Jaime Quito? Sí, creo que tengo entendido que sí, sí. Pero se puede entrar a considerar el proyecto de Cabero y nosotros lo apoyaríamos. Sabiendo, y repito, desde el principio, Fuerza Popular ha sido muy clara, nosotros hemos querido siempre que en el 2023 existan las elecciones. Hay también, quiero señalar que hay también la posibilidad de ver algunos proyectos de ley que contemplaban en el 2023, creo que está el congresista Raimundo y otros, que ya ingresaron a la Comisión de Constitución. Y entonces, técnicamente hablando, se puede decir que estos proyectos ya estaban y que podrían verse. No puedo convencer a Tania Ramírez. ¿A quién? A Tania Ramírez. Bueno, la congresista Ramírez tuvo la oportunidad de decir sus planteamientos en una reunión de la bancada. Nosotros en la reunión de la bancada no se impone nada. Ella hizo sus planteamientos, perdió. En mi opinión, cuando uno pierde una votación, salvo que digas, expreso mis reservas, deberías acatar lo que la votación de tu grupo hizo. Ella no lo ha hecho, y no solamente no lo ha hecho, sino que después ha ido, yo diría, haciendo una contracampaña. Hay algo responsable de esa fuerza popular. Para mí, personalmente, eso es algo que no se hace dentro de un partido. Pero, en todo caso, serán las instancias partidarias... ¿Algo con ella se le someterá a disciplina? Se verá. Nosotros tratamos de siempre conservar el espíritu de tener discrepancias adentro, pero creo... Uno es libre de su voto, ¿no? Sí, pero uno puede votar y mantener un silencio democrático, ¿no? Respetando a tus compañeros que te dieron la oportunidad de dar tu voto en contra o tu voto a favor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.